En Unado al Tiempo, tanto Larbi como yo hemos metido toda la carne en el asador... ...con todos nuestros colaboradores, una obra muy redonda... ...tiene muchísimo contenido, ha sido un proceso largo... ...pero sí es una obra, yo creo que vale la pena hacerla... ...seguir haciéndola y seguir disfrutándola con el público... ...porque hay tanto dentro que todavía es como una fuente que no para de crecer... ...es un espectáculo que sigue creciendo a medida que se va haciendo. Y es verdad que Unado al Tiempo tiene muchísimo contenido... ...de lo que la sociedad pasa, en lo que estamos pasando... ...en cómo los sistemas se desmoronan y cómo de pronto viene algo inesperado... ...y no sabemos ni siquiera lo que tenemos que hacer. La danza se tiene que programar más, es por su propia supervivencia... ...y entonces ejemplar lo que hace ahí en Terrassa... ...el mundo, si todo el mundo bailara más sería mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!